Sí, la semana anterior hubo un congreso en la ciudad de Rosario del Tala. Ahí se decidió lo que... Primeramente, o sea, nosotros primero hacemos asamblea en las escuelas y ahí se decide, que fue el miércoles y martes. Las medidas a seguir, porque la inflación superó el 19% que nosotros habíamos firmado en la última reunión de paritarias. En el congreso se decidió emplazar al gobierno hasta el 30 de agosto, para que llame a reunión. Recién hoy el gobierno notificó de una reunión el 13 de septiembre, que es lo que nosotros no habíamos decidido, sino hasta el 30 se le daba tiempo al gobierno de que se llamara reunión de paritarias. Entonces, se va a efectivizar los paros para el 4 y 5 de septiembre que se había decidido en el congreso. Bien. ¿Y esta medida es, digamos, consensuada en carácter obligatorio para aplicar o cómo la van a llevar a cabo? En realidad, nosotros lo que pedimos sí es que a todos los docentes que, digamos, que tomemos esta medida, que, digamos, adhiramos al paro para demostrarle al gobierno que la fuerza de los docentes y que estamos unidos en esta lucha, que la lucha es de todos. Bueno, recordá la fecha para que los papás estén atentos entonces. Sí. Por el momento, el gobierno, o sea, recién para el 14 ha llamado a reunión, así que se va a concretar el paro de 48 horas que se había decidido, que es para el 4 y 5 de septiembre. Obviamente, cada docente va a decidir si adhiere o no al paro. Cada uno tiene la libertad de decidir. ¿Sigue estando en vigencia que los que adhieren, por supuesto, esos días se descuentan? Sí. También lo que se le pide al gobierno es que se devuelva esos días que se ha descontado de paro. También eso es lo que exigimos al gobierno. Claro. Y mejora es edilicia, por supuesto, que últimamente se han, tanto a nivel nacional como provincial, se han detectado, digamos, problemas de edilicio. Sin ir más lejos, no hace mucho tiempo acá en Crespo. Es cierto lo que estás mencionando, pero también vemos que hay muchas otras problemáticas, como por ejemplo los viáticos para los docentes. ¿Cuál es la realidad en ese aspecto también? Sabemos que hay mucha gente que viene de otras ciudades y otros que trabajan en otras ciudades. Exactamente. Eso no, digamos, en realidad no se puede revertir eso de estar viajando para trabajar, pero sí lo que también exigimos al gobierno es un aumento en ese código que hace años que sigue congelado y que no ha aumentado. Y como vemos, o sea, todo está aumentando, la nafta aumenta, los pasajes aumentan, así que no alcanza, o sea, ese código que se paga a los docentes para el traslado no alcanza. Más un docente de primaria que tiene que viajar de lunes a viernes. Bueno, y acá mientras tanto en esta filial decimos una casa tan grande, ¿qué utilidad le dan ustedes a este lugar? En un primer momento, esta no se dé para atención al público. Después, para reuniones, sí, de comisión, que es lo que necesitábamos, un espacio grande donde podamos reunirnos y tratar todo tipo de temas, problemas, y más adelante poder traer algún taller, algún curso, pero eso hay que ir viendo porque si bien la filial es grande, a veces supera, digamos, la cantidad de gente y tenemos que buscar otros lugares. Y de paso también informarles que el viernes 31 hay elecciones para la de jubilados y pensionados para la caja, para el directorio de la caja de jubilaciones. Votan todos los jubilados y pensionados la provincia. La mesa fija va a estar en la municipalidad de Crespo y el horario de votación es de 9 horas a 16 horas. Exactamente, ese dato no lo teníamos, el lugar que se iba a definir, pero en una nota con una de las personas que encabeza una de las listas, nos decía que la posibilidad era justamente de que el municipio sea utilizado para esa situación. Sí, ya está corroborado que sí es en la municipalidad de Crespo, de 9 a 16 horas. Tienen que ir con su DNI y votan todos aquellos jubilados y pensionados que aparezcan en el padrón, por supuesto. Nuestra lista va con María Teresa Monroe, lista 15.